El estado de la ciencia en España está dando muchos titulares estas últimas semanas. El rey Felipe VI habló de evitar la foca de cerebros en su intervención en el 75 aniversario del CSIC. Lina Badimón pidió un pacto de estado para la ciencia durante su discurso en la recogida de premio M1. Y Mariano Barbaciz en una entrevista dijo que la ciencia estaba catatónica. ¿Cuál es tu radiografía de la ciencia en España? Primero, yo creo que es importante destacar lo que ha ocurrido en el último par de décadas en nuestro país, en los años 90. España se empieza a colocar poco a poco entre los países líderes de investigación científica, por lo menos entre los diez primeros. Empieza a existir en nuestro país una serie de centros de investigación que ya son nuevos, que tienen una gestión flexible, que ya no están encajados dentro de lo que es la universidad o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En este contexto se puede colocar el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, de Investigaciones Cardiovasculares, el Centro de Regulación Genómica en Cataluña, etc. Es decir, que hay un cambio, una revolución, algo que se llega a conocer como el milagro español de ciencia, donde claramente se demuestra que una inversión continuada y estable en la ciencia y un modelo flexible de gestión realmente puede hacer que un país como España, que no tiene tradición empírica, prácticamente pueda tener centros de investigación que están entre la élite mundial. Yo creo que estos centros de investigación que están en la élite mundial siguen estando en la élite mundial. Es decir, que yo no creo que haya habido un cataclismo en ese sentido, pero sí ha disminuido muy considerablemente la financiación de la investigación a través de lo que son los planes competitivos públicos de financiación a la ciencia en los planes estatales, etc. Entonces, yo creo que ahí sí que se ha sufrido mucho el recorte en financiación y después también los recortes que ha habido en los centros de investigación, tanto de gestión clásica, como pueda ser el CSIC o la universidad, como los nuevos centros de gestión más flexible que también han sufrido la crisis. En ese sentido, esto es un paso para atrás. Por decirlo de otra manera, en vez de seguir financiando al mismo nivel la investigación, ha habido recortes importantes en la investigación. Esto ha resultado en que, aunque los centros líderes siguen estando líderes, sigue habiendo investigación de excelencia. Y el CENIO es uno de los mejores centros de investigación del mundo todavía. Yo creo que hasta Mariano Morrasis estaría de acuerdo con esto. Y seguimos importando cerebros. El 50% de los estudiantes que hacen la tesis en el CENIO no son españoles, son de países europeos, Alemania, Italia, Austria, Polonia. El 50% de los estudiantes que vienen a especializarse no son españoles, de nuevo son de Alemania, de Estados Unidos, de Austria, etc. Eso quiere decir que seguimos siendo atractivos para recibir, en este caso, a cerebros, por llamarlo de alguna manera. El problema, para mí, en mi opinión, no es esta movilidad de científicos, que es buena que también los españoles vayan al extranjero a formarse, igual que vienen aquí los alemanes. El problema es que no haya posibilidades para recuperar talento español, que está en el extranjero, y por lo menos en el CENIO nos gustaría. Y, de hecho, estamos intentando conseguir financiación para poder seguir trayendo talento joven al CENIO y traer nuevas líneas de investigación. Muchas veces el problema no es tanto el que haya menos dinero para la investigación, sino el que esa flexibilidad que tenían centros como el CENIO se ha perdido. Se ha perdido a base de políticas que nos limitan el número de contrataciones que podemos hacer. Hay una limitación en el número de contrataciones. Y esto para un centro que está basado en la autoevaluación, o sea, en la evaluación y en la renovación de grupos. En el CENIO en los últimos cinco años ha habido un 30% de grupos que se han ido porque han conseguido cosas mucho mejores o bien porque no han sido suficientemente buenos para estar en el CENIO. Pero, claro, el no poder ahora contratar, tener dificultades para contratar, realmente va en contra de este modelo basado en la excelencia. Y yo creo que no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de entender lo que es la ciencia, lo que es la ciencia competitiva, y, por lo tanto, preservar este modelo de excelencia. Como directora del CENIO estará usted acostumbrada a los análisis DAFO. Si le parece, hacemos un análisis DAFO de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la ciencia española en estos momentos. Debilidades. Debilidad, la debilidad todavía para mí son dos. Una financiación menor, que no es menos ahora que era en el año 2009. Esto es uno y esto lo estamos sufriendo en centros como el CENIO. Pero no solo eso, sino que la ciencia necesita de una gestión flexible y ahora la gestión es menos flexible debido a las políticas de austeridad del gobierno, que limitan las contrataciones, que dificultan el pago, por ejemplo, de complementos de productividad, porque eso implica que suba la masa salarial de los centros de investigación. Todo esto no es acorde con un modelo competitivo basado en la excelencia. ¿Amenazas? La amenaza es, por un lado, lo que he dicho antes, que no podamos traer talento nuevo por estas restricciones, con lo cual se pone en jaque mate el sistema basado en la rendición de cuentas y que los grupos se vayan renovando, porque si no podemos traer grupos nuevos, ese sistema de renovación se pone en peligro. La otra amenaza es que algunos grupos que están ahora mismo en España vean, sobre todo los que son grupos extranjeros, pero también españoles, vean la situación de menos apoyo a la ciencia y decidan irse a otro país a investigar, hacer el mismo tipo de investigación. Me estoy refiriendo a los directores de investigación, sobre todo. ¿Fortaleza sería posiblemente que hay centros de excelencia? La fortaleza es que todavía hay centros en nuestro país de excelencia, pero necesitamos urgentemente que cambie algo, que haya un viraje hacia flexibilizar otra vez la gestión de recursos humanos y de estos centros, y un apoyo decidido y claro a la ciencia también.